Buenos días, buenas tardes y buenas noches camaradas y bienvenidos a un video hablando de mis primeras impresiones, review, análisis o lo que sea este video del capítulo número 99 de Kengan Omega. Antes que nada decirles que abajo en la descripción encontrarán la traducción completa del capítulo y las imágenes del Ra. También decirles que mañana estaremos en directo hablando del capítulo por si gustan pasarse para platicar o comentar algo por el estilo. Ya sin más rodeos, empecemos. Y lo primero que nos muestran pues es a Rin entrevistando a un hombre. Él es Terry Neiner, quien es el actual campeón mundial de judo de la división de más de 100 kilos. Rin le comenta que si le gustaría pues unirse a la asociación Kengan, él le comenta que no, que prefiere mantenerse en la esfera pública, o sea ser un deportista. Este personaje hace referencia a uno de la vida real que se llama igual, muy parecido que es Terry Reiner. Quien es actual, bueno, actual campeón de pues de judo olímpico en 2012 y en Río de Janeiro en 2016. Esto lo estoy leyendo porque más o menos lo entendí, pues lo que están comentando. Que este pues hace una referencia a una persona real. De todas maneras lo importante es que le hace una pregunta. La conversación entre Rin y Teddy es que está sucediendo en este momento durante el torneo de purgatorio versus Kengan. Rin le dice que en el purgatorio se encuentra Jurota de su lado. Lo que sorprende a Teddy, pues dice que hace 20 años, cuando Jurota tenía alrededor de 20, conquistó la división de judo de más de 100 kilos. Pero luego desapareció por completo de la faz de la tierra y nadie pudo rastrearlo en público o en la clandestinidad. Por eso mucha gente no lo conoce. Luego pues pasamos a la siguiente imagen donde pues Masaki comenta que realmente lo atrapó con un flip o algo por el estilo. Supongo que en judo solo hay uno, no está, o algo por el estilo comentan. Ahí podemos ver que tanto Yamashita como Koga siguen discutiendo de que no pudieron ver los movimientos. Y Oma comenta que Yamashita acaso no pudo verlo también. No hay forma de que yo siquiera intente verlo. ¿Quién lo agarró primero? Fue Hayami, pero no fue el que lo arrojó también o algo así. ¿Qué tipo de técnica usó? Oma tampoco pudo identificar la técnica por el momento. De todas maneras, los que sí pudieron medio identificar un poco la técnica fue Jerry Tyson. Pues resulta que él vio pues la grabación en donde ve que está lanzando a Hayami rápidamente. También nota que pues que el uniforme de Hayami lo agarró con dos dedos. Aquí Lon Lon nos explica que en el judo es un proceso de dos pasos. Agarre primero y luego lo lanzas. La debilidad del judo es el tiempo de cuerda necesario para lanzar a alguien después de agarrarlo. Jurota elimina ese tiempo al ir inmediatamente al lanzamiento. Lo que le hace a un judo sea pues un proceso de solo un paso. Debido a esto, Lon Lon dice que Jurota no tiene debilidades. Jurota también pues ha desarrollado un nuevo estilo de lanzamiento de judo. En la que solo usa pues dos dedos y manipula el centro de gravedad de su oponente. Bien, tenemos unas palabras del narrador que comenta que después de desaparecer de la escena de las artes marciales continuó con el arte del lanzamiento durante 20 años. Y con eso desarrolló un nuevo tipo de pues de agarre, de trauma, no sabría decirles. Lo que son judokas podrán corregirme en los comentarios. Solo abrocha la ropa y con la punta de los dedos es capaz de utilizar la fricción extrema generada pues con las dichas puntas. Un poco difícil de traducir, disculpen al camarada se le fue difícil traducir esto. El narrador comenta que él elimina la necesidad del agarre por ejemplo en un lanzamiento tan simple como blandir una espada. Continuamos con Casey y pues Koga comentando que no pudieron ver nada. Oma también comenta que pues la es capaz de manipular el centro de gravedad de su oponente para redirigir los golpes. En cierto modo es similar a la cata de redirección. Sin embargo el suyo es superior. Ocubo se impresiona diciendo superior al de Oma. Agito nos comenta que el Nikostal es una combinación de cuatro estilos. No es posible reclamar la superioridad o la inferioridad sobre uno de ellos. Sin embargo con respecto a la cata de redirección. Ese hombre está más allá de la compresión humana. No hay ningún error en eso. Oma le comenta a Kano Agito. ¿Eres capaz de imitar ese lanzamiento? Kano le dice imposible. No conozca a nadie que pueda tirar hasta ese punto. Y tenemos unas palabras de nuestro querido Kuroki Gensai. ¿Quién comenta que este hombre tan intenso acecha en un lugar como este haciendo referencia al purgatorio? Ese hombre es del mismo tipo que yo. En otras palabras comenta el Motorhead CEO. ¿Él también es un monstruo como Kuroki? Esa es la pregunta que nos quedaremos en la cabeza hoy. En mi opinión es un monstruo en los agarres y en el judo. Pero habría que ver exactamente cómo. ¿Por qué Kuroki tiene más experiencia? Por lo que hemos notado actualmente. Jurota tiene 40 años. Se nos comentó que hace 20 tenía 20. Entonces obviamente tiene 40. Le falta todavía como unos 10 años más de práctica para estar en el estilo de Kuroki. O nunca se sabe. Tampoco. Podría ser un monstruo. Lo que sí es que este capítulo se debería de llamar alabando a Jurota. Ese yo sería el título que le pondría. Porque todos lo están alabando exageradamente. Esperemos que no nos estén vendiendo humo y Jurota. Así sea del nivel que nos están mostrando actualmente. Al final tenemos una reflexión de Hayami. El que dice que se está volviendo increíblemente rápido. Hayami se levanta la cuenta de 5. Y pues obviamente con su ritmo. Él comenta que es increíble no poder defenderse en absoluto. Es la primera vez que le pasa. O que lo sabes o algo por el estilo comenta. Y también comenta como último comentario. Si es alrededor de 3 veces más fuerte que yo. Yo me imagino que será por los niveles. Si él es cuarto dan o algo por el estilo. Jurota debe ser como séptimo dan. Eso pues no sé. Alguien de judo debe saber cuáles son los tipos de niveles de judo que existen. Y él comenta bueno entonces continuemos de acuerdo. Y ese sería su último comentario. ¿Qué decir camaradas? En mi opinión Jurota pues al parecer está rotísimo. Es todo lo que nos está mostrando hasta el momento. Y Hayami pues en estos momentos no ha mostrado nada. No ha podido hacer nada. Lo único que ha podido hacer es aporrearse contra el piso. Porque ni siquiera ha podido detener la caída. Yo creo que Hayami más que transformarse. Porque esta es la teoría en la comunidad de que Hayami se transformará. Y cambiará su personalidad. Mantendrá esta personalidad. Pero si se cambiará en forma de que estará como que desesperado. Como que intentando demostrarnos. Tanto a nosotros como a los demás. Que él no es igual que su hermano. Sino que él se va a esforzar al máximo. Estoy seguro que veremos un plot twist en que Hayami muestra alguna habilidad. Toda una técnica igual a la de Jurota o similar. O algo pues mejor. Que emparejará un poco el ambiente. Pero al final tendremos que ver que Hayami recibirá bastante daño. Independientemente de eso. Yo creo que Hayami lo mostrarán como alguien que se sacrifica por el combate. O algo por el estilo. Para quedar bien. Intentando limpiar el nombre de su familia. Después del incidente con su hermano. Y demostrándonos que no es igual que él. Aún así Jurota creo que sí le va a dar una gran paliza por el momento. Eso es lo que nos están mostrando. No sabemos el final del resultado. Pero es algo que yo he estado pensando. Bueno camaradas. Me despido. Espero que les haya gustado el video. Si es así denle un like. Suscríbanse y comenten. Y les repito que mañana estaremos en directo. Platicando acerca del capítulo. Y nos vemos. Les deseo que tengan buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches.